Yo sé que lejos tú estás de mí Yo sé que me quieres pero yo no sé si yo a ti Alguna vez te preguntaste si pensaba en ti Si algún día cuando vuelva tú estarás para mí Aunque te quiera y eres sincera algo esconde siempre Si cuando estaba contigo lo menos que quería eran tus secretos Pues ya no sé, ya no sé si de verdad volver a amarte Ya no sé, aunque quiera, aunque debo Siento que soy un peluche al que tú ya no rellenas No, ya no sé, ya no sé si de verdad volver a amarte Ya no sé, aunque quiera, aunque debo Siento que soy un peluche al que tú ya no rellenas Me siento mal y triste cuando tú ya no estás Debo tus fotos por el Instagram De otros estados y mensajes que a veces me alegran Y a veces me dan mucha pena Todo lo que debo hacer es alejarme de ti No, todo lo que debo hacer es olvidarme de ti No, a veces siento que soy yo el malo Pero eres tú la que con cuernos ya me has clavado Todo lo que debo hacer es olvidarme de ti No, todo lo que debo hacer es alejarme de ti No, aunque eres mi mejora ya no se siente igual La distancia es lo que me aterrá si te pierdo Pues ya no sé, ya no sé Si de verdad vuelve a amarte Ya no sé Aunque quiera, aunque debo Siento que soy un peluche que tú ya no rellenas No, ya no sé Ya no sé Si de verdad volver a amarte Ya no sé Aunque quiera, aunque debo Siento que soy un peluche que tú ya no rellenas Quieres saber que triste Que a mí una persona tan linda, hermosa, preciosa Pero después te di cuenta de que Esa persona te puede fallar en algún momento Te puede decir te amo Sin que lo sienta Te puede decir te quiero Y te voy a cuidar sin que realmente lo haga Y aún así te voy a sentir vacío Por todas las cosas que dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!